La arena era dorada Brillaban las madrugadas Dos amantes, tú y yo Y un viento de verano Desde más allá, soplando llegó Y aquí se quedó El viento de verano Tu pelo voló en él A mí me acompañó Cantamos una bella canción A un viento de verano La arena era dorada Brillaban las madrugadas Dos amantes, tú y yo Y un viento de verano Las noches y los días Como cometas pintadas Se fueron volando Con el tiempo Con el viento de verano Y así pasó el verano El otoño se impuso temprano Paraguas azules Aparecieron Se marchó el viento Del verano La arena era dorada Brillaban las madrugadas Dos amantes, tú y yo Y un viento de verano Ay, el viento de verano Ay, el viento de verano Ay, el viento de verano Con el viento de verano Cantamos una bella canción A un viento de verano Y a un viento de verano Las noches y los días, como cometas pintadas Se fueron volando con el tiempo, con el viento de verano Y así pasó el verano, el otoño se impuso temprano Paraguas azules aparecieron, se marchó el viento del verano La arena era dorada, brillaban las madrugadas Dos amantes, tú y yo, y un viento de verano Dos amantes, tú y yo, y un viento de verano Dos amantes, tú y yo, y un viento de verano